La ciudad de La Habana, en correspondencia con el Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación, estará celebrando este festival en salud del Día del Educador y como colofón al 61 aniversario del triunfo de la revolución en las instalaciones de la ciudad deportiva. Este festival tiene como característica que tiene 18 áreas participativas donde estarán funcionando en ellas diferentes proyectos de la educación física, la recreación y la actividad física, así como diferentes deportes en estas áreas, como es el caso del balucesto, el atletismo, el bolseo, el judo, las pesas. También tenemos deportes de la recreación como es el deporte canino, la caza deportiva, el rugby y el cricket. Esto se va a estar efectuando a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana del domingo 22. Tenemos la participación de organizaciones políticas y de masa como es la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de Pionero, FEN, tenemos la UJOCACET y para eso tenemos el apoyo de todas las direcciones municipales de deporte de la provincia de La Habana. O sea que independientemente de que todas las provincias estarán efectuando este tipo de festival, bueno, la sede central estará enmarcada acá en la ciudad deportiva, donde tendremos diferentes espacios también culturales, como también las esperadas exhibiciones de las artes marciales, de las motos, de los carros clásicos. Y tendremos, antes de iniciar este festival, una caravana que saldrá desde Primeye alrededor de la ciudad deportiva y al entrar a las instalaciones este va a ser el inicio de este festival.